El rubor tiene por objetivo otorgar una apariencia saludable al rostro y también suavizar o acentuar ciertos rasgos. Si sabes aplicarlo de acuerdo a la forma de tu rostro, verás cómo puede cambiar tus facciones. ¿Quieres aprender cómo se hace? ¡Manos a la obra! En esta oportunidad utilizaremos perlas bronceadoras Giordani Gold en Natural Bronze. Brocha retráctil. La primera forma de rostro que trataremos es la forma de óvalo, que es más larga que ancha. Si tu rostro corresponde a esta forma, toma la brocha y aplica rubor desde el centro de tus mejillas, hacia arriba y afuera con una forma curva de esta manera. La idea de esto es romper la longitud del rostro y acortarlo. Si tu cara es redonda, entonces debemos agregar definición a tus facciones. Aplica el rubor con tu brocha en línea diagonal desde el centro de tus mejillas, hacia atrás, en un ángulo de 45 grados. Para los rostros cuadrados, cuya frente tiene casi el mismo ancho que la mandíbula, lo que se busca es suavizar los rasgos. Por esto, aplicaremos rubor solo en el centro de las mejillas, dando pequeños golpecitos. Los rostros con forma de corazón o diamante son aquellos más anchos en la frente y angostos en el mentón. En ellos, aplicaremos rubor por debajo del pómulo y hacia arriba. ¿Ya aprendiste? Es muy fácil. Estos tips te ayudarán a destacar tus facciones y resaltar lo más bonito de tu rostro.